Para que cantaron a la beca lleva aquí el tema Yo tengo un nuevo amor Y yo Tengo un nuevo amor El corazón me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder allá Aquel que dio mi vida Un abrazo para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Yo tengo armas De un lastimamento Mucho de un mundo Pero lo que estoy sintiendo Hoy encontré mi dulce amor Yo no sé toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Y tengo un nuevo amor Aleluya El corazón me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amo Amo Su voz dulcísima Es respuesta Cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta toquen sus manos Por su fe Yo quiero ser Jesús Es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Ye, ye, ye Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz